Un grito rebelde surge ya el amor de la unidad Nos llama la patria y hay que luchar por la vida y por la libertad Que todas las manos se unan ya compañero a tu lugar El frente patriota y que por el fral, la victoria vamos a lograr Como efectivamente lo señalamos la semana pasada El Partido Comunista hace una semana exactamente Acordó que todo el confeso que ya se venía dando Desde enero, con el impulso a las metas de debate revolucionario En la mesa de debate socialista Que tenía como orientación entre los cuadros del partido Seleccionados por la consulta interna ya en aquellos momentos dentro del partido Para llevar la política de impulso a la unidad popular revolucionaria De impulso a la construcción del poder popular De necesidad de avanzar en la construcción de los consejos del poder popular En particular nosotros hemos estado dándole mucho énfasis a lo que es A los consejos socialistas, a las trabajadoras y trabajadores Y a recuperar los consejos comunales desde una perspectiva popular revolucionaria Desde enero estamos en esa dirección Que ese proceso, y en ese cuerpo, ese proceso Culminaba con una consulta ya en el cero de los organismos Que se formalizase durante los días viernes, cabros, domingos y la semana pasada Y con una prórroga, porque si es nunca verdad Que las cosas se puedan hacer en ningún momento Se tienen puesta también en el día viernes Viernes 23, cabros 24 de la semana pasada Ya tenemos algunas propuestas Que han llegado de nuestros organismos regionales de partido Nosotros la denominamos propuestas Porque si estamos hablando de construir candidaturas Militarias en la alianza patriótica Entendemos que todo lo que resuelva cada partido Incluyendo el CSU Son propuestas a la alianza patriótica Y son candidaturas consolidadas De verdad que la alianza, la distancia de la alianza La realidad ha sentido Que cada quien selecciona candidaturas Que ya la da como definitiva Para nosotros no son candidatos No son candidatos No son candidatos No son candidatos Ya tenemos informes de los candidatos Del estado de Sucre Con el que estuvimos aburridos También un día jueves en la noche Luego regresaron a través de nuestro La tentatura de Araya Hasta la hora de la madrugada Para terminar y al final con ellos Lo que era el proceso de consulta Que estaba en desarrollo Y en el estado de Sucre El Partido Comunista de Venezuela Presenta la discusión De la alianza patriótica En nombre de camarada Armique Padrón Secretario General Secretario Político del Partido Comunista En el estado de Sucre Allí también hay otras candidaturas Que estamos terminando De consolidar la información hoy y mañana Y de lo que resta esta semana Porque los empresarios hablamos El día no es el día domingo Y entre ayer y hoy y mañana Estarán llegando las informaciones De las regiones Y no es verdad que tengamos todavía La capacidad De poder recibir Que entre un programa Que se suma Y que se pueda entregar De inmediato a la ciudad Este es un proceso De validación Que debe hacer La Secretaría Nacional De la gestión A cargo del camarada Carlos Aquino También recibimos la información De la consulta realizada Por los camaradas Del estado de Aracuy Donde además De propuestas Del Consejo Legislativo Regional Algunas opciones De alcaldías También se presenta La precandidatura Del camarada Eduardo Linares Eduardo Linares Como precandidato A la gobernación Del estado de Aracuy También hemos recibido La información De los camaradas Del partido En el estado de Zulia Donde una propuesta Resaltante En el estado de Zulia Es la figura De que Maravillen Ero Abrono Cose vuelta A la alcaldía Del municipio De Maracaibo No, 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 no Maracaibo O sea Hemos venido recogiendo Los distintos De los distintos De informes Que nos están llegando Que los estamos consolidando Y lo que evaluamos Esta mañana Es que a mitad de semana Ya tendremos Un primer boletín Con una información Mucho más amplia Mucho más eficiente En cuanto A la propuesta De precandidatura Que es la consulta Interna De este fin de semana Que finalizará El viernes El sábado De la fecha en junio Habrá sido recogiendo El partido Comunista En cada uno De estos estados De la fecha Un grito rebelde Surge ya El amor De la unidad Nos llama La patria Y hay que luchar Por la vida Y por la libertad Que todas las manos Se un gran ya Compañero a tu lugar El frente patriota Y que por el plan La victoria Vamos a lograr La victoria La victoria La victoria La victoria La victoria